Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Anecdotaria. Este video me lo estuvieron pidiendo muchísimo después de que publicamos en aquel martes el escorpión al volante con Mid y con Bronco. ¿Cómo logramos esas entrevistas? ¿Cómo dijeron que sí? ¿Qué pasó con los otros dos? Aquí se van a enterar de todo. Ok, me han pedido, desde hace mucha gente, público en general, me han pedido muchísimas veces que suba a algunos políticos al escorpión al volante. Desde hace mucho tiempo, desde hace meses, desde hace años. No lo había querido hacer porque en estos tiempos que estamos viviendo de las redes sociales, piensas mal y acertarás. Y de repente como que cualquier movimiento extraño es mal interpretado. A veces con razones, ¿no? A veces la mayor parte de las veces con razones. Y otras veces, ahora sí que dicen que no hagas cosas buenas, que parezcan malas. Entonces, para yo ahorrarme cualquier malentendido, siempre dije no. Y sobre todo, a las personas que se acercaran conmigo a ofrecerme algún político. Porque de entrada, o sea, cuando yo subo a alguien al volante, es porque creo que es de trascendencia nacional, por lo menos. Y no es que internacional. O sea, porque tiene una gran carrera en la música, en el deporte. Porque está siendo trascendente en las redes sociales. Porque está siendo trascendente en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, siempre trato, ustedes lo saben, trato de tener un nivel. A veces que el invitado conecta con cierta parte de la audiencia. Y hay veces que no. Y hay veces que el otro conecta con la que estaba olvidada. Y se deja un pausa a la otra. ¿Me explico? A lo mejor estás muy chavito y no te gusta Alex Lora, ¿no? O no conoces a Jumbo, o no conoces a Panteón, o no conoces a la Gusana Ciega. Pero por otro lado, hay gente que ha seguido la carrera de estas personas durante mucho, mucho tiempo. Igual, si tú ya estás más grande y de repente te presento a algún YouTuber, alguna YouTuber, que en tu mundo no es famoso, no significa que no tenga una gran cantidad de miles y hasta de millones de personas que siguen sus contenidos. Entonces, así es como trato de tener ese criterio y ese nivel de invitados. Pero si de repente me llegaron algunas personas a comentar. Tengo a los precandidatos para la delegación milpalta del Distrito Federal. ¿A quién le interesa ver a personas grilleras desconocidas que van por una delegación de la Ciudad de México? O sea, en cuestión de visitas no sirve y obviamente se malinterpretaría por todas partes, que lo estoy haciendo más allá de una intención, de un contenido y de comunicar con ustedes y darles entretenimiento. Con una doble intención que tiene que ver con sus aspiraciones electorales, etcétera, etcétera. El punto es que dije, a ver, ya viene la nueva elección de presidente. Tengo que hacer esto. Tengo que subir a la escorpión al volante a los candidatos. Quiero hacerlo. Pero ¿cómo lo hago? Las formas son importantes. De entrada, ustedes saben que siempre con el escorpión hablo de política. Siempre he hecho parodias de todas las elecciones que se puedan imaginar. Porque da muchísimo contenido ese tipo de temas. Y les digo todas sus verdades. Diría al escorpión, no los insulto, los describo. Y les doy con todo. No me tiento el corazón a la hora de hacer eso. Porque imagínense si un actor, una actriz, un cantante, un youtuber, le digo lo que le digo. Y es un tema súper trivial, es un tema súper teto X en la vida. Ahora, tener a personas enfrente de mí que realmente tengo todos los argumentos y todo el derecho de cuestionarlos y decirles lo que les tenga que decir. Pues bueno, con mayor razón. ¿Te caen mal tus piches contendientes políticos? ¿Tus piches, este, co-candidatos a la presidencia? Algunos sí. ¿Quiénes? ¡Nombres! ¡Desembucha, pedido! ¡Me huevos, sí, güey! ¡Nada, nada! ¡Ay, no! Aquí no estás en Televisa y en Téateca, en esas mamadas de que a modito, no, güey. ¿Quién? La gente te está reclamando y tú has estado diciendo que vas a meter a la cárcel a la pinche gente corrupta. Ya los metí, güey. Pues, ¿cómo le vas a hacer, cabrón? Si todos son tus amigos. Les mandamos un saludo a todos, güey. Ajá. Por eso no me puedes entrevistar. ¿A quién metiste a la cárcel? Ahí está Duarte, ahí está Borja y ahí está Padres. ¿No eran tus amigos esos? No importa, cualquiera que se porte mal. Ah, sí, a la chingada. A la chingada. Los tengo que subir, pero ¿cómo lo hago? Ok, los voy a subir siempre y cuando tenga todos. Y voy a tratar de combinar, mi plan ideal era el siguiente. No voy a poder subir a todos los candidatos al mismo tiempo al carro porque, este, no van a quererse subir, ¿no? Con trabajo se juntaron para tres debates, imagínate. Entonces, bueno, al principio los candidatos eran Ríos Peter, Bronco, Margarita, Mead, Anaya, Andrés Manuel. Tenía que subir a seis, puta, a ver, ¿cómo vamos a cuadrar? ¡Pum! Que se echan a El Jaguar, Ríos Peter, por el rollo de las firmas y de hecho también ya se habían echado al Bronco por lo mismo. Cuando pasa eso, quise hacer este experimento subiendo las parodias juntas, entonces nada más invité a esos cuatro, a los que representaban a Margarita, Mead, Andrés Manuel y Anaya. Estuvo muy divertido, pero en eso ¡Pum! Vuelven a poner al Bronco. Entonces, bueno, ahora tenía la bronca de subir a cinco candidatos, ¿no? Y entonces lanzo la convocatoria a través de ese video de parodias y también a través de Twitter. Una cantidad de agencias de publicidad que según esto tienen todos los contactos del mundo que ellos te pueden conseguir. Obviamente, siempre ellos no lo hacen por buena onda, no lo hacen porque quieran ayudarte y trabajarte de gratis, sino obviamente porque ellos van a tratar de cobrar una lana. Entonces dije, güey, tengo que evitar a todos los intermediarios, tengo que llegar directamente con estas personas, tengo que llegar directamente con la gente cercana a los candidatos, así que voy a hacerlo con cuidado. Logro tener contacto con prácticamente las oficinas directas de todos los candidatos y empezamos a tratar de cuadrar agendas. El primero que estuvo disponible para aventárselo fue Bronco. Jaime Rodríguez Calderón dijo, sí le entro, le voy a dar con todo para quien no sea de México. Jaime Rodríguez Calderón es gobernador de uno de los estados más importantes del país y pidió licencia, o sea, como pidió permiso para poder participar en esta elección. Es el primer candidato ciudadano que tenemos para la presidencia, es el primer gobernador ciudadano, o sea, que no tiene ningún partido político. Entonces dice, va, me rifo. Y con esa personalidad que tiene bastante divertida y desvergonzada, dije, órale, vamos a entrarle. Empiezo a investigar para saber cómo, pues para tener argumentos para hacer la entrevista, porque sí, el escorpión se trata de echar mucho desmadre, de estar trolleando y de estar haciendo preguntas. Pero obviamente para estar trolleando y para estar haciendo preguntas, pues se necesita tener toda la información posible para que quede lo mejor, con la más carnita posible ese tipo de video. Entonces me pongo a investigar y bueno, resulta, yo ya lo sabía y lo había escuchado, pero hasta que no ves las noticias y los encabezados y te refrescan la memoria. Algunos lo han criticado porque dicen, la verdad no creo, pero están diciendo que usa como su tema familiar como si fuera con una plataforma de campaña. Yo creo que nadie en su sano juicio haría eso, pero bueno, al señor le secuestraron a una niña pequeña, le mataron a su hijo, lo balasearon dos veces. Yo dije, puta, ¿cómo le voy a hacer? La personalidad más grande que había entrevistado en sus buenos momentos, ¿no? Es tener a Derbez o a Marta Higareda o a Carla Sousa y entonces así los pulirelacionistas me lo sueltan así con pinzitas así de que te los encargo, por favor. Y ya, me dan la confianza, pero de eso, cantante, un artista, un actor, una actriz, a un candidato a la presidencia de la república hay un gran trecho porque han matado a muchos y yo lo iba a tener a un lado, güey. Y estando cerquita del agua a veces te puedes salpicar y mojar, güey. Estaba difícil. Llegamos al hotel donde estaba el señor es de Nuevo León, entonces en la Ciudad de México se está quedando en un hotel o se quedaba en ese momento en un hotel. Y el primero que nos frequeó fue el valet parking, ¿no? Nos dijo, ¿se van a ir en la camioneta blindada? Y yo dije, ¿qué más? Muchos me dijeron en los videos, este, ¡ay, su camioneta blindada! No, güey, es la misma, la que subí aquí a Moderato, por ejemplo, a Caló. Es en la mismita, subía las jeans. Pero me dice el valet parking, el valet parking me parecía más de seguridad que de otra cosa. ¿Se van a ir en la blindada? Ahí te lo encargo, ¿eh? No sé qué. ¿Tú qué, pendejo? No mames. El punto es que si es blindada, por lo menos las camionetas que yo conozco, ahí estuve leyendo algunos comentarios, no creo. Sería un blindaje muy estúpido. Las camionetas blindadas no se le pueden bajar los vidrios. He viajado un par de veces en camioneta blindada en Brasil. Cuando me invitan a entrevistas en Brasil, me viajan en camioneta blindada. A mí ya todos los periodistas, ¿no? Está cabrón, ¿no? Qué miedo. Es en lugar de darte seguridad, te da miedo, ¿no? El punto es que dije, no voy a poder bajar la ventana, ¿cómo vamos a interactuar con la gente? Me meto al restaurante y ahí estaba ya como en una reunión él, como con unas ocho personas. Y estaba otra mesita del que le llevaba como esta parte de redes sociales. Y entonces ya estuvimos platicando y llega Bronco, me saluda. Empezó a decirme que hace poquito me había descubierto, que le enseñaban mis videos y que estaba contento en participar, etcétera, etcétera. Ah, me comentó que acaba de pasar el primer debate y lo de los cuchillos. Que todo el mundo se lo estaba comentando y que iba a diferentes ciudades y que le estaban regalando cuchillos. Y entonces yo, como parte de la planeación, ya tenía pensado llevar un cuchillo y regalárselo en el video. Ustedes lo vieron. Pero con tanta cosa, con tanto estrés, con tanta presión, se me olvidó el pinche cuchillo. Híjole, me voy a ventilar gruesísimo. Tienen seguro, ¿no? Todos los platos de los restaurantes y todos los cubiertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos en orden, ¿no? No les costó a nadie. Entonces yo agarré un cuchillo y lo agarré, un cuchillo del restaurante. Por eso era ese tipo de cuchillo. Ustedes saben que tengo espadas impresionantes. Quería llevarle una espada o algo así. Y me dijo, ¿te la robaste de ahí? No, ¿cómo crees? Sí me la había robado. Lo tomé prestado, lo regresé después cuando lo pasé de japonés. El punto es que yo así como, tienes como miedo de preguntarle. No como, no sé, hasta pena. Oye, güey, ¿nos podemos ir en mi camioneta? ¡Ah, sí, claro! Porque estábamos hablando de lo de la seguridad y que lo habían baleado y así. Y que le habían vaciado la pistola así en la cara, güey, ¿no? O sea, en el vidrio. ¡Pa, pa, 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 pa! Y el pinche vidrio estaba cañón y no pasó el blindaje. Entonces dije, madre. Ahora sí que, si quiere que nos vayamos en la blindada, no lo culpo. Pero pues no me sirve mucho. Y ya tenía montada, obviamente, todas las cámaras, ¿no? El punto es que le digo, güey, ¿tú en cuál nos vamos? ¿En la tuya o en la mía? No, no, en la tuya. Lo que tú me digas, como usted me diga. ¡Ah, pues a toda madre, güey! ¡Chátala! Si no saben, o sea, y de repente es bien fácil juzgar. Güey, es estar ahí en lo más caliente, cabrón. Entonces, una camioneta iba atrás de nosotros porque él tenía que irse a otro compromiso. No tanto como seguridad, porque todas las personas que se subieron ahí eran como gente de logística. Ya sabes, de estos que traen su camisa con bronco independiente y su chalequito ahí como super X, mujeres o uno que otro chavo. Pero yo me metí, yo hice la ruta por donde se me pegó la gana. Iba por allí, por acá, güey. Y estuvo muy bueno. En esas mismas fechas, se supone que la que ya había dicho que sí era Margarita Zavala. Margarita Zavala, para quien no sea de México, es la primer mujer candidata a la presidencia en México. Era, fue, porque se rajó. Y justamente eso es lo que nos sacó de onda, porque tengo entendido que ya había dicho ella que sí. Pero de repente dejó de contestar. Oye, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Margarita, ¿dónde están? El punto es que hizo Mutis y de repente, ¡tarán! Margarita renuncia a la candidatura. Güey, ya la teníamos. Pero qué bueno que no grabamos, ¿no? Por lo menos, porque si no hubiera sido un desperdicio de tiempo. Lamentablemente se rajó Margarita. Yo personalmente, ustedes saben que yo, mi primer programa en televisión fue uno de Sátira Política, donde íbamos a preguntarles cosas como diferentes a los políticos de todo el país. Estaba toda la polémica de Bejarano, ¿no? Con las ligas, con el dinero. Y siempre les íbamos a preguntar, sobre todo a la competencia, cuando salía el chisme de alguien, pues le íbamos a preguntar a todos, entre ellos a la competencia, qué opinaban. Cada vez que yo preguntaba algo como, digamos que, juguetón a Margarita Zavala sobre alguno de sus contendientes políticos de otro partido, una dama. O sea, tiene muchas cosas que le han criticado. Tiene la sombra de Felipe Calderón, que fue presidente de México, que, pues, todos los fallas que pudo haber percibido la gente que tuvo ese presidente, ahora se las imputan a ella, etc. El punto es que, para mí, yo la consideraba un buen candidato. Y después del debate que vimos, pues, dejo mucho que desear. Y al final del día, pues, se rajó. Siguiente que dijo que sí, José Antonio Mead, el del PRI. Si alguien no es de México, les platico que el PRI durante 70 años gobernó, después llegó el PAN y gobernó durante dos sexenios y ahora regresó el PRI. Entonces, el PRI ha sido odiado por muchas personas durante mucho tiempo porque ha hecho unas cosas de la chingada y se ha pasado de listo y muchos gobernadores han sido superlateros, etc., 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 y un largo, etc. Entonces, ahora iba con el que representa todo eso, que se sabe que es un tipo muy preparado, que es un tipo muy profesional. Sin embargo, es candidato del PRI. El partido de todos, o sea, nadie se va limpio, pero de todos, el más quemado de la historia. Así de sencillo. Entonces, a él nos pone la logística siguiente. ¿A qué hora tenemos que llegar? A las 7 de la mañana, ¿no? Y sí, nos vimos aquí en la oficina a las 6 de la mañana porque José Antonio Mead tenía que ir a una entrevista. Hay constituyentes y reformas. Para gente que no sea de México, es un lugar que aquí no está tan cerca, ¿no? Entonces, a esa hora, aparte, entran las escuelas y entran los trabajos. Entonces, aquí en México, hacer una hora de tráfico es normal. Entonces, teníamos que estar ahí a las 7 de la mañana en su casa para llegar a las 8 de la mañana a Radio Zen. Llegamos y ahí sí, las cosas estaban muy distintas. Porque, como se los dije, es uno de los candidatos más polémicos y porque ya pasó hace cuatro sexenios, mataron al candidato del PRI. Le dieron un balazo en la cabeza. Entonces, cerca de la casa, no directamente en la casa, vimos que ya existía como una camioneta de seguridad. Y ya más adelante, llegamos y también estaban otras personas como de logística y de seguridad. Entonces, dije, puta, otra vez, güey. Voy a hacer un salto de tiempo, corta, cuando terminamos la entrevista de José Antonio, todos los guarros pidiéndome foto. Todos los vi, todos los ves súper rudos. Y ya, yo en personaje, y así llegaban y me los cotorreaba y les mentaba su madre y demás. Y estaban muertos de risa. Saludos a todos ellos. Llegamos como unos 15 minutos antes, montamos las cámaras. Esa me la metí con Lion. Y sale José Antonio. Me gusta guardar estos momentos. Me gusta ser muy observador para hacerles una crónica padre. Salió con un jugo de naranja. Así, güey, güey, devastado. Ustedes han visto cómo empiezan los presidentes y cómo terminan. O sea, sí, se los come la vida completita. Y en la campaña se los comen unos cuantos años. Entonces, salió con, ¿cómo se llama? Centrum, ¿no? Son estas vitaminas. O las que sale como un logotipo así de, como de... ¿Ubican? Tomándose sus biometrics, exacto. Ya le salió. El candidato usa biometrics. Bueno, ni modo. Tomando sus pastillas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tal? Mucho gusto. La primera... Bueno, a los dos fue la primera y única vez que los he visto en mi vida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. O sea, Alex Montiel. Ah, bien, bien. Pues aquí vamos. Oye, tuviste la oportunidad de saber. Güey, les voy a hablar como les hablo. Porque ya vieron cómo le habló al Bronco. Y a José Antonio, pues también, güey. Tengo la ventaja que puedo pegar de inocencia y decir, pues son los candidatos. Son ciudadanos como tú y como yo. Así de sencillo. Porque esos son. Mañana se van a convertir uno de esos cuatro en presidente. Pero hoy no. Hoy eres igual a mí. Y te voy a soltar todas. Porque la gente mandó sus preguntas. Porque la gente quiere que sea incisivo contigo. Sí, que esté toda esta parte del escorpión echando desmadre. Pero que no le bajemos ni dos rayitas. Y eso es lo que yo tenía en la mente. No puede pasar eso. No puede pasar que seamos blanditos. Entonces le dije, güey. Ya viste cómo es este pedo. Te voy a preguntar lo que piensa la gente. Lo que quiere la gente. Y desde el principio, José Antonio me dijo, sí. Vamos a darle. Sí, claro. Vamos. Sí. O sea, con una muy buena actitud. A ver, ¿qué onda? Paréntesis. Yo creo que de los cuatro candidatos en los debates, José Antonio es el de más flojera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que todos sacan alguna frasecita y se ponen medio polémico y demás. Y él es el que habla como político más tradicional. O sea, paréntesis, de hueva. ¿No? Entonces es como, ay, cabrón, ¿no? Dicen que no tiene mucho carisma, etcétera, etcétera. Todo eso se lo dije. Se sube y desde el principio. Yo desde hace mucho tiempo le vi un parecido con un personaje de una caricatura que se llamaban Thundercats, Leono. Y lo dije en varios videos. No quiero adjudicarme la autoría de ese sobrenombre, pero él la conocía. Entonces, él hizo la referencia. Tenía muchas ganas de conocerte, güey. A ver si tú habías sido el meme de Leono. Porque con eso es que los trolls me traen. Quería yo ver quién había sido el que se le había ocurrido. ¿A poco tú crees que yo inventé eso de Leono? No, güey. Porque en lugar de estar viendo, siempre estoy viendo como por dónde le entro, ¿no? Como por ejemplo, cuando subía Moisés Muñoz. Tampoco es como que me llevara como Moisés Muñoz y todos le dicen a ese portero el Tortas. Entonces, todos. Entonces no sabía cómo decirle. Y entonces estoy buscando, estoy garigoleando para llegar al punto. Aquí fue este güey me la solta. Dije, ya, valió madre. Ya bajó la guardia. Vámonos como gorda en tobogán. Y con todo. Dije, no venía preparado. ¡Thunder! ¡Thunder! Siempre cargo canciones que sé que las voy a usar. Este, aquí es mi YouTube Red. En ese video estuve más presionado porque teníamos que llegar a una entrevista de radio. Me fui al periférico, me subí al segundo piso y me frustré un poquito porque no pude interactuar con tanta gente como yo hubiera querido. No me pude estar parando porque literalmente puse el Waze y llegábamos a la hora. Y de hecho no llegamos a la hora. Llegamos como 8 y 10, ¿no? Más o menos. También me dejaron como esa libertad. No me marcaron la ruta. Sí nos iban siguiendo alguna camioneta. Pero no me marcaron ninguna vez la ruta. O sea, para donde yo me quisiera ir, me dejaron, ¿no? Entonces tomé la mejor vía. Nos perdió, ¿verdad? Ah, pues es que cuando topamos a este chavo que le dijo sus verdades a mí. Después de eso, pues yo la aceleré. Entonces ya me alcanzaron hasta que bajamos del segundo piso y demás. Estuvo bueno también, como les digo, aflojó chido. Al mismo tiempo que estaba pasando todo eso, obviamente también estaba hablando con la gente de Anaya y de Andrés Manuel. Con Andrés Manuel, o sea, no puedo hablar con una persona más cercana que con la que estoy hablando o con la que estuve mensajeándome. Que es Tatiana Cloutier. Es una señora súper preparada. Cada vez que la he visto en una entrevista, o sea, neta, si se lanza un día de candidata, yo pensaría seriamente en votar por ella porque es una mujer muy preparada y dice las cosas muy claras. Y entonces me pasaron su teléfono directo y primero le mandé un mensajito y le expliqué más o menos cómo estaba el asunto. La primera respuesta fue, por el momento no, déjame checarlo. Qué puta, güey. No puede ser. Después le llamo por teléfono y le digo, hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola, Alex Montier, bla, bla, bla. Y ya. Es la primera vez como que hablé como con ella, no por mensaje, no por mensaje de texto ni por voz, sino por teléfono. Me dice, estoy aquí en Vallarta. Está por bajar Andrés Manuel. Hay varias propuestas como la tuya. Está por contestarme. Déjame ver qué rollo. Pero súper amable, o sea, muy linda, ¿no? Creo que esa es la palabra que podría hacer. Muy gente, ¿no? Déjame ver, Alex, no sé qué. Y me dijo, y ya he escuchado rumores. Estamos planeando un debate entre varios influencers, entre varias gente de redes sociales. Yo me enteré que hubo una reunión de algunos youtubers como simpatizantes de Morena y demás para hacer como una mesa. Dije, a ver, Tatiana, si tú me das ese único espacio, te voy a decir que sí, porque mi prioridad número uno... ¿Curto? No. ¿Sí, bueno? Bueno. Sí, Tatiana. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Quién eres? Alex Montiel. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué hay? Pues nada, otra vez molestándote para lo del tema de la propuesta de la entrevista de Andrés Manuel con el escorpión. No sé si viste el video que te mandé ayer. Sabes que ayer, si me mandaste algo ayer, no vi. O sea, ayer hasta la hora que estuvimos hablando, supe y ya después no me he vuelto a meter. Vengo saliendo ahorita de una conferencia y no he vuelto a entrar a esto. Tú me habías dicho más que la entrevista era si lo seguían, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo si lo seguían? No, 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 no. Alguien más me... Sí, tú eras... El que, para subir al carro, que te decía que podríamos aprovechar un trayecto de un punto a otro. ¿Qué me dijo Andrés? Me dijo que ahorita, o sea, podrían ir a los eventos y eso, pero que él no se comprometía ahorita a esta parte de la entrevista en el carro. Ok. Sí, me dijo que en el evento y todo lo demás, y dejarlo subir al templete, toda esta parte está abierta. Ajá. O sea, ¿cómo subir al templete? Sí, el día, o sea, lo sigues en alguna gira, te subes a un, a un, este, a un meeting y te dejan subir ahí al templete a tomar visiones propias de cómo cubrir el evento, por llamarlo así, ¿no? Este, y no sé, normalmente una vez al día, no sé en cuál, pero ahí puedo preguntar, es cuando habla con los medios y estarías, claro, entiendo que es totalmente distinto, pero me dice que ahorita no le da para una entrevista. O sea, ni en el carro, ni sentado, o sea, ni en una oficina, pues, o sea, pregunté yo esta parte y lo que me dijo es que encantados de que pudieran ir y, este, y, y estar cubriendo el evento, pero me dijo que, que no le da ahorita el tiempo para esto. Ok. Bueno, pues, ni hablar, eh, ¿cómo lo podemos hacer para saber sobre, sobre estos eventos que vas a tener? Aquí te digo que te conviene más o menos, yo, por ejemplo, había visto una lista de los días que va a estar o en México o en el Estado de México, este, para ver si eso te conviene y, entonces, en base a eso poder, gracias, en base a eso poder, este, pues, decir que tú elijas y yo ya le digo, va a ir fulanito de tal ahí con ustedes y ya te, te vas a poner de acuerdo con no sé quién y ya te dan chance de, de subirte al templete y todo lo demás. Ok, perfecto, Tatiana, pues, entonces, estoy en espera de la información. ¿Mande? Entonces, quedo en espera de la información. Háblame bien fuerte porque estoy en la calle. ¿Qué, te quedo en espera de la información, Tatiana, va? Ok, ¿tú me mandas, entonces? Eh, sí, sí, yo te digo que días estoy aquí en México y también tú, esa agenda y ya, vemos qué rollo. Ok, perfecto. Sí, que sí cambia de parecer, si podemos aprovechar un trayecto, como te dije, estaría buenísimo y sigue abierta la invitación. Perfecto, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, Tatiana. Ándale. Abrazo, bye. Pues, bueno, muchachos, es lo que hay que decimos. Yo tengo mucho cuidado en no subir, no ir a esos actos de campaña porque no quiero que me involucren con nadie, güey. ¿Tú crees que no se muere de ganas Mido, Bronco o Anaya o todas las veces que me han invitado a otros candidatos a que vaya? No está chido. Es lo que les digo. ¿Qué tal si no hubieran escuchado esta llamada y yo llego a ese templete? Ah, ya te vendiste con morena, pinche put. Son las cosas que tiene uno que pasar, muchachos. Anaya también es de los que me dijo así como Andrés Manuel, me dice que sí, pero no me dice cuándo. Hemos estado como platicando poco a poco. También ahí hubo como información de varios lugares. Unos decían, no, pero es que no sabes si se quiere subir porque, pues, de repente dices cosas como muy rudas. Bueno, pues, así es el personaje, güey, ¿no? Y estamos en tiempos distintos, etcétera, etcétera. Entonces, la última vez que subí el video con Mido y con Bronco, marcaron a mi oficina y dijeron, oye, ya queremos hacerlo, estamos tratando de cuadrar los tiempos. Pues, bueno, eso, esta historia continuará y no va a continuar por mucho tiempo porque el primero de julio es la elección. Y, de hecho, desde antes ya no pueden hacer actos de campaña. Tenga mucho cuidado, güey. Vuelvo a lo mismo, voy a tener mucho cuidado en respetar reglas. Pero seguramente mucha gente no las va a respetar o se van a hacer pendejos para no hacerlo. Porque hasta cierta fecha pueden hacer actos de campaña y hay como una veda unos cuantos días antes de la elección. Y ahí es donde salió el desmadre de los tuits del Partido Verde, ¿se acuerdan? Fue justamente cuando ya había terminado el periodo de proselitismo. Y, de repente, un buen de conductores y actores, actrices de Televisa y TV Azteca empezaron a tuitear a favor del Partido Verde, haciéndose medio güeyes. Sí, ahí es donde estuvo lo del Pío Herrera y demás. Que empezaron a decir, yo con la verde. Ah, el Partido Verde sí cumple. Entonces, mamá. Pues, bueno, todo eso fue contra la ley. Y por eso se los atoraron y por eso los investigaron a todos esos conductores. Ahí están las... Yo voy a inventar y no les tengo que levantar falsos. Ahí está Google. Y San Google te dice todas las capturas de pantalla que hay de eso. El punto es que vamos a tratar de tener mucho cuidado con esas reglas. Y, pues, que sean lo mejor para el país, cabrones, ¿no? Esta campaña acerca de lo trascendente que va a ser el voto joven, el voto millennial, si le podríamos llamar de alguna forma, que un tercio de la población que va a votar, que está en edad de elegir a tus gobernantes y presidente, tienen entre los 18 y los 30 años, ¿no? Más o menos. Espero que tomen con responsabilidad ese poder, esa decisión que van a tener. Y, pues, que sea lo mejor para este país y para nosotros. Porque antes de votar, por favor, piensa qué país le vas a dejar a Chabelo. Yo soy Alex Montiel. Gracias por vernos, gracias por darle play a este video y por compartirlo por el mundo. Espero que les haya gustado este anécdotario. Nos vemos el próximo miércoles con más de esto. Si quieres sugerir y si quieres preguntar, con mucho gusto, aquí te leemos y te hacemos caso. Pasen la chido. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.